Los Terribles Diamantes en Vivo Cuando quieras irte dime y mire contigo amor Porque no será fácil dejarte libre el camino Después que sembraste tanto amor en mi corazón No será fácil para ti liberarte de mi Contigo aprendí que en un beso se entregue el alma amor Y que una caricia vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí Que sentido tendría mi vida si no estás aquí No te vayas, no, no, no me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas, no, 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 no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no Contigo aprendí que en un beso se entregue el alma amor Y que una caricia vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí Que sentido tendría mi vida si no estás aquí No, 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 no No, 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 no No te vayas, no, 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 no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no Esto es para que aprendas ¡Boss! 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 Gracias.